No sé ya si se van a estar de acuerdo Como les dije a un principio Tengo mucho cariño a las películas Le perdono muchas cosas Trato de encontrarle una excusa Por no decir una razón Para sustentar lo que pasó Pero a ver No creo que hayan tenido Y si han tenido deficiente El tema de la coreografía Eso es uno Después nuevamente La narrativa con respecto a la película Creo que más se trabajó Joe Williams hizo un trabajo de profundidad Con cada uno de los personajes Que el director en sí Con cada uno de los personajes en la película en sí O sea, mostrarnos en cara Que mostrarnos por sonido Porque por sonido es una profundidad Aún más superior que la narrativa Pero Creo yo Que necesitaba George Lucas Que Obi-Wan sea O sea, trascienda la fuerza Para que pueda Impulsarlo Sin la necesidad De tenerlo en la película Ese Para mí es una excusa Pero para mí También es válida ¿No? O sea, yo creo que era necesaria La muerte Tenerlo necesario Ahora, ¿cómo se llevó a cabo? Ahí es donde Yo entro Con el talento ¿No? De George Lucas No sé qué opinan ustedes O sea, la muerte Sí era necesaria Para mí Por el tema Del camino del héroe Y finalmente Yo creo que Lucas Perdón Estaba pensando en Si no es cierto No le tenía mucha fe A su película Él sí tenía Planeado Que sean más episodios Digamos Entonces Él Si ustedes se dan cuenta Perdón Obi-Wan muerto Es como que Sí le sirve más En la historia ¿No? Por lo que se Compete Fantame la fuerza Y todo ese tema ¿No? Entonces La muerte sí Creo que está bien Es necesaria Lo que sí Y esto es la La polémica Y todo Es el tema Que se entiende Porque en esa época No había Los suficientes Efectos especiales Que fue de un espadazo Que finalmente Puedes morir De un espadazo ¿No? O sea Que Todo el mundo En Star Wars Han muerto de un espadazo Pero Más que la muerte De cómo murió Fue Lo de antes ¿No? Porque fueron como que Dos pasadas de espada Dos choques Tres choques de espada Lentísimos Y ahí Pa Te matan Como que eso es Lo Lo complicado Y no sé si ustedes han visto Unos fans Hicieron un Seguramente que se lo han visto ¿No? La mecha ¿No? Esa mecha Es sala No sé si se la ponen ahí Sería genial No pero Obi-Wan ahí No o sea Según la narrativa Obi-Wan se deja Se deja este Claro Deja tocar Se deja matar Porque él Su cuerpo desaparece Y se va con la fuerza Claro ¿No? Y es súper rápido O sea Como que ya está preparado ya Estaba todo armanía No y también Necesitaban escapar ¿No? Claro Los distrajo Finalmente Claro Sí Pero por esta parte Pero igual un poco tela La pelea Ah bueno Un poco Un poco Va a ser bastante considerado Con esta escena Creo Pero este Pero si Con respecto a esa escena También quería Lo que dijiste Ramón Esa escena Que bueno Fue por fans ¿No? A veces nos Que eso también va a ser un tema Para el próximo Para el próximo debate Que tan eficiente Que tan eficiente puede ser El amor Hacia el lore Que simplemente Tener una cartera detrás Y dejar muchas cosas Por alto ¿No? Que es obviamente Profundidad Con Con la narrativa en sí Que Que solamente poner este Un tema ¿No? En este caso Pues Se hizo más a fondo E incluso Con Con algunos audios Pasados De la precuela Como algunos gritos Este Por ejemplo De Padme Para reforzar Que Que aún dentro De Darth Vader Estaba Anakin ¿No? Mientras estaban Mechando con Obi-Wan Fue 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 bastante Fue bastante bueno No sé si La verdad Eso fue post Porque en la original No sale eso No, no Claro que no Estamos hablando De la escena esta De Unos videos de fans Sí, unos videos de fans Que hacen No, pero digo También hay En arreglado O sea Entre comillas Han arreglado Cosas ahí En el En la En la En la película En la película Claro, o sea Porque la que estás viendo Esa de ahí Está en Ultra HD 4K O sea Eso Sí, sí, sí Está arreglado Eso Eso nunca pasó Ah, eso vamos a tocarlo También al final Al final Hay cositas Hay cositas Que yo te diría Que cambian la trama O sea La original Original como tal Es Un poco distinta A la A la remastered Como por ejemplo Y creo que con eso Le podemos dar el paso A la siguiente Al siguiente El cambio tan grande Que hicieron De la muerte De lo que pasó Con Grido y Han ¿No? Eso fue Una Una Con la cara de Han Por acá ¿Eso fue en el episodio ¿Eso fue en el episodio 4? Sí, ¿no? Cuando tenía que Sí, tenía que Es la presentación ¿No? Es la presentación de Han Creo Tenía que Nuevamente tener el halcón Para Para poder salir ¿No? Vamos entonces No? Gracias por ver el video.